Hola Nakama, aquí fans y les traigo mi reacción a este cuarto capítulo de Koiwafutago Y ya saben que esta reacción fue grabada en directo, así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o a otros animes en directo Pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado Y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana Y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno Entonces dicho esto, espero que disfrutes mucho de la reacción, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video Y ahora sí, vamos a la reacción Ay, no me acuerdo de este final Terminale sinvergüenza, terminale Ya veo, por eso la hace sufrir ahora No hay sentido Y dale, como es No, pues si no lo ves Increíble Le intenta besar en su cuarto con la hermana afuera Eso me haría, botán Pero hoy también se la pasó con ella Cuando le aceptó la salida Ni se veía tan interesado, según yo Bueno, así es Se fue llorando Lo que tú quieras Que es título, lo loco ¿Qué podría pasar? Es que es creíble Se pone de lado de él, increíble Hay que ser infeliz para preguntarle Es el clásico Y vas a llorar por eso Solo estaba hablando Para que lo guarde Pero de las gods Esto le llamas que no les entiendo No lo haga No lo haga ¿Qué tal, Lori? Esa pose de gol Ay, pero es que es tan god Solo mira esos muslos Con botón en uno Lo copió de Subaru ¿Qué pasó? Subaru lo copió de ella Mentirosos Recorcholis Soy ese Que vaya en el One Piece Toma ¿Qué? Se imaginan que sí ¿Qué? Está viendo Bukuyao Para aprender el romance verdadero ¿Qué? ¿Pero de dónde salió el tema? Se lo va a follar, dice ¿Qué? Ok Ok, no lo va a hacer No lo va a calentar a mi pana ¿Cómo que no? Ahí sería un anime Good Anime de la temporada Lo sería Ellos fueron ahí Ellos fueron ahí No sé Como Rumi está insignificante No me acuerdo 9 y 30 O sea, no dormires Cuarto Esto con el amigo A ver La bonita de la familia Cómo que creo Cómo que creo Cómo que creo Ah, pero si fuera Rumi Ah, sí Ah, sí Estás hermosísima Claro Claro, para el beso Cómo que creo Cómo que creo Pero no va romántico El asunto Bueno, como les decía No va romántico El asunto Pallacito Pallacito Con un Kaiju Tengo otro lado Tengo otro lado Él Tenso Anteriorcita Conchas 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 ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! No sé. Extraño. No pensé que no se va a ir hasta el junio. Pero todavía hay una cadena de cortesas. Parecen más amigos que pareja. Así es lo que decía. No se ve muy romántico el asunto. En cambio con la hermana desestaba que se besaba por ahí. Bueno, ya sabe el motivo por el cual tiene que preferirla a ella antes que era hermana. O sea... Hasta el alma le vio. Si se puso tanga. Fue cine, dice. El pan así como... Lo atrapaste, ¿eh? Sí, vamos. Le va a dedicar una en una canción. Ella está feliz. Unas cuantas. Ya parece Cro-Sanche. Enzo. ¡Es un poco más fácil! Ahora, el diablo está en la cabeza. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es un poco más fácil! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡No! 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 ¿Ahora sí, Rosado? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Que nada más coto de novio ¿Qué dicen? Que la ponga, pero con la hermana Oh ¿Qué dicen? No, no, no. Recién veo de que era el peluche que se compró. O sea que no hubo ni beso. ¿Tentarme con una peli? Hay una serie buenísima. Se llama School Days. La vas a disfrutar. ¿Inception? ¿Qué buenos nombres? ¿Paprika? Eso es fuerte, ¿no? He escuchado. ¡Ey, ey, ey! Bueno, dijo que le iba a calentar, ¿no? Uf, pero... ¡Firma! ¡Firma! No pasa nada, es buena forma de morir. ¡Firma! 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 ¡Firma!